Mi querido Tommy, escribo esta carta No sé si tú realmente lees estas cartas Escribo para pedirte algo que para mí es de vida o muerte No pienses que exagero, es la verdad Mi nombre es Paco y te escribo de Santiago Hay una chica que no se sale de mi mente Para eso eres tan elocuente y a ella le encantan tus canciones Te imaginas ya por dónde voy Es que con ella me salen las palabras Y quizás tú pudieras ayudarme A decirle que yo muero aquí por ella De una forma un poco más poética Que eso del romanticismo a mí no se me da Dame algo tan bonito Que le saque mil suspiros Decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Señor Tommy, aquí le escribo nuevamente No me ha contestado, pensaba que era buena gente Puede que esté muy ocupado Pero yo estoy desesperado Ayúdeme a encontrar la forma De decirle que yo muero aquí por ella Pero de una forma un poco más poética Que eso del romanticismo a mí no se me da Deme algo tan bonito Algo que nunca le hayan dicho Es decirle que la amo Y nada más No sé si bastará Amigo Paco Disculpa la demora Espero no te moleste Que haya copiado aquí tu historia En el amor no soy experto No sé de dónde sacaste eso Pues nada puede estar más lejos de la verdad No confundas Palabrería por sentimiento Las metáforas Solo bajas del intelecto Si me preguntas Que decirle a tu chica Solo dile que te mueres por ella No se me ocurre una mejor manera Que eso del romanticismo Que eso del romanticismo Es solo un juego de ajedrez Cuando se trata de sentimientos No hay nada como ser directo Dile que la amas Y nada más Seguro bastará No hay nada como ser directo Gracias por ver el video.